A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo noventa y seis. Eso, esto es Cultura Radio Ritmo noventa y seis punto cinco. Recuerda que estamos en vivo a través de YouTube por la cuenta de Cultura de O para que puedas vernos en vivo y también si estás en una computadora también puedes entrar en ritmo noventa y seis punto com y escuchando en audio HQ High Quality. Señor, ustedes saben que hace unos días se volvió a virar, no sé si lo vieron, en cosas que publicaría un MMG, un MMN. ¿Qué pasó? En Estados Unidos se da una peculiaridad, quizá algunos lo hemos visto, de mujeres que le llaman Karen, que se le apoda Karen. La mujer que es Karen es una mujer que hace un chiquichow por un disparate y es expuesta en las redes sociales. Esta mujer es rubia que hace un show. Pues aquí en República Dominicana también tenemos nuestras Karen y hace unos días se volvió a virar una doña que fue, al parecer, digo yo, por primera vez, a Price Mart. Y se estaba quejando de que allá no había nadie que le ayude con las cajas y que no había funda y que toque lo otro. Vamos a escuchar lo que dijo la doña y luego volvemos a comentar al respecto. Señor, increíble lo que está pasando aquí en Price Mart, en todos los Price Mart de Santo Domingo. Después que uno viene a gastar muchísimo dinero, no hay nadie que te ayude a cargar las cajas y a empacarlas y a llevarlas a tu caja. Entonces, considero que nosotros, los usuarios, los clientes, debemos hacer un llamado a Price Mart o dejar de ir. Porque realmente el que gasta su dinero necesita una asistencia que ellos hoy están quitándole al usuario. Un abuso, de verdad, un abuso. Mira, un montón de dinero, 70 mil pesos gastado aquí, tenemos nosotros que empacar, que cargar y que llevar. Esto no procede. Yo me opongo y si es así, no vuelvo a comprar aquí porque yo gasto mi dinero donde me dan servicio. Pues así dice la doña de que no tuvo asistencia en ese supermercado. Lo primero que yo entendí es que, a diferencia de otro supermercado, Price Mart es un poquito diferente. Es como un almacén. Es como un almacén. Sigue como la misma temática de Costco en Estados Unidos. Entonces, cuando te entra a Price Mart, tú te das cuenta, la cajera está ahí parada, tú ves que nadie te ayuda, tú lo tienes que llevar lo mismo que cogiste, tú lo tienes que mantener en el carrito, no hay funda, no hay nada. Entonces, yo me quedé pensando. ¿Tú has ido? Sí, claro. Ok. Hay funda. Hay cajas. ¿A dónde? Están los chicos. Sí, ellos te consiguen cajas. Ellos te empacan. Sí, ellos te... No, no, no generalmente. Ellos te empacan. Porque yo he ido varias veces y a menos que yo la pida... Espérate, ¿dónde? Dale. Hay caja. En el... Sí. Cuando tú pagas, dice que todo, y viene una gente y te lo pone en caja. Te lo empaca. Depende de lo que tú compres, es lo primero. Si ella gastó 70 mil pesos... Pero no fue 70 mil pesos en una cosa. En específico. Fueron varias cosas. Claro. Pero espérate. Es tanto así que Price Smart, tú ni siquiera en funda ni en nada. O sea, tú lo pones en el mismo carrito. Sí, porque es como la misma caja. Y te lo llevas a tu carro. Sí. Pero si te dan caja y te dan asistencia porque tú la solicitas... Mira, yo necesito un par de cajas para esto. Pues no, mi amor. Pero mira, pues bueno. Pues no, mi amor. Incluso esa es la modalidad de los Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que ella se está quejando. Pero lo que te decía, no te da la razón. Ah, no escuché esa parte. Perdona. Perdona, perdona. Sigue. Yo nunca pedí asistencia y a mí siempre me empacan. Me llevan hasta... No, no es obvio. Porque hay muchísimas señoras y muchos muchachos que le dan asistencia. Y te llevan hasta la puerta tu compra. De tu vehículo. Ah, no. De las veces que yo he ido, no. Yo voy a... No, yo tampoco. Yo cargo mi carrito y pongo todo ahí en el... Hasta la puerta de tu vehículo. Claro que sí. Siempre aparte de la cajera. Mi experiencia ha sido que incluso yo portaba una membresía de Price Smart. Ya no la tengo vigente. Voy a ver si tengo el carne para ahí. Sí, pero el punto es que yo llegué a hacerlo varias veces. No dije, ah, fui un día y ese día me tocó. No, yo llegué a ir varias veces y siempre había la cajera y un muchacho que es como un ayudante, por no decir empacador, que me buscaba o las semicajas, porque son como los pedazos de la caja que quedan. Me la acomodaba en el carrito y luego incluso, a menos que tú le digas que no, ellos te llevan a tu carro y te ayudan a montarle y tú le das la propina. Igual que en el súper, la única diferencia es que no hay bolsas de plástico. Ahora puede ser. Pero después de ahí, yo me encuentro eso raro que a ellas no le ayudaron y más con una compra de 70 mil pesos, que obviamente es porque son muchos artículos. Ahora, te digo una manera, yo fui hace como un mes, yo fui hace un mes al que está en la República de Colombia y obviamente yo voy a la cajera, tú sabes que los fines de semana, sábado y domingo, eso está repleto de gente y cuando yo hice mi compra, Ivana, fueron, yo no me acuerdo, fueron como 20 mil pesos y fueron varios artículos. Por ejemplo, yo no vi ningún ayudante en ninguna de las cajas. Yo nunca lo he visto tampoco. Por eso que te digo, y las veces que he ido con anterioridad, yo no veía muchachos ayudando. Lo de la caja, sí, si te veían como con mucha vaina, ellos decían, ah, consígueme una caja. No es que automático venían. O tú la pedías, ay, tú tienes una caja, ellos vienen, te ponen un paqueto de una vaina y tú te lo llevas. Bueno, entonces cambiaron la modalidad porque yo estoy con las chicas o en los días que vamos y en los días que tienen a los chicos trabajando o las damas. O puede ser que al momento que la señora fue, estaban los muchachos atendiendo a otros clientes porque tenemos que ser claros, o sea, son como cinco cajas, seis, pila de gente comprando que a veces se hace fila para pagar. De seguro los otros están ayudando a otros clientes y no hay nadie. Puede ser. Buenas. Hello, muchachos, ¿cómo le va? Estamos bien. ¿Qué opinas tú de nuestra Karen? Yo, mira, yo soy una persona que le brinda servicio a Pryzma como un suplidor. Ok. Y yo te puedo decir que lo que tú dices es correcto, Pryzma no tiene empacadores. Gracias. Lo que pasa es que la jovencita que está contigo, las veces que fue, Pryzma sí, como en temporada, cuando la temporada es muy alta, ellos te consiguen unos empacadores como improvisados. Ok. Pero no es, no es que ellos tienen esa modalidad. Ajá. Entonces, Pryzma te lleva artículos a tu vehículo, sí, pero es cuando son artículos muy grandes. Díganse una cama, una nevera, un juego de cuartos, cosas así, tú sabes. Pero lo que es en sí comida es como los Estados Unidos. Tú buscas tu comida, tú lo depositas en la caja, tú mismo tienes que montarlo a tu carro y tú mismo tienes al carrito, perdón. Y tú mismo tienes que llevarlo a tu carro. Sí aparecen jóvenes que si te ven muy atareada, ellos te dan la mano, te consiguen cajas, te pueden conseguir una funda para empaque. Pero Pryzma no usa esa modalidad. Esa señora, no sé si fue la primera vez que ella fue, pero Pryzma no empaca. Y tú sabes que es lo bonito, que esas mismas personas se van allí a Estados Unidos y hacen una compra de 90 mil pesos y la empacan ellos mismos. Pero aquí en su país, aquí en su país ellos quieren, porque gastan tres pesos, disminuir las cosas. Gracias, mi hermano. 8-09-531-9650. Opiniones divididas. ¿Has ido tú al súper? ¿Te han ayudado? ¿Te han dado funda caja? Sí, a mí me han dado. ¿Te han dado funda? Ah, hola, mi amor. ¿Cuántas fundas te han dado el día de hoy? No, no me han dado funda, pero me dan caja. Yo en una ocasión, yo tenía personas para asistir en las cajas. No sé ahora, porque a veces que he ido, no lo he visto. Pero, ¿adivinen qué supermercado está tomando esa modalidad? ¿Quién? ¿El Molesto? Ajá. El del Guapo. Sí. ¿Hola? Sí. El del Guapo abrió una sucursal en la Luperón. ¿Qué ha ido ahí? Varias veces. Que no hay empacadores. No, la cajera tiene una funda de mimos, rotatoria, que te ponen los artículos brevemente. Y el de la prolongación. Gracias. El de la prolongación, las que son cajas de artículos, nada más es a la cajera. Hay una pregunta, ¿en qué puesto pusieron a esos jóvenes? No, esos jóvenes en ningún puesto. Váyanse a hacer un motoconcho o a hacer un puerto trabajo. ¡Gablo! ¡Los buenos! ¡Dime! Hello, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Estamos bien. ¿Qué opinas tú? Mira, ese sistema de Price, más igual que el de Ikea, Ikea sí mismo, puede gastar un millón de pesos. Ay, se le calla. Se te fue la llamada. No voy mucho a Ikea, ¿no? Me molesta. ¿El qué? Ir a Ikea, yo tener que empacarlo todo y con la mano yo todo. Y cargar todo. Me molesta y no voy mucho a Ikea. Bueno, eso es conveniencia, cada quien decide dónde ir en su elección. Y no, y que también eso es un tema cultural. Nosotros estamos acostumbrados a que en el supermercado no empaquen, no lleven, no esto, no otro. Pero fíjense, eso es una... En los Estados Unidos, todo funciona así. También me molesta. Hay supermercados que tú vas... Yo vi un video de una chica que estaba, no sé en qué estado, y ella entró al supermercado y no había absolutamente nadie. Sí, yo lo experimenté. Nadie. Ella iba, cogía lo que iba a comprar, lo pasaba ella misma por la caja, ella misma pagaba y ella misma se iba. O sea, nadie en el supermercado. Sí, pero yo creo que eso aplica para... Yo lo experimentaba también. Eso aplica para compras pequeñas. Cuando tú ya estás gastando mucho dinero, cosas que de verdad, o sea... Sí, que son muchas. Si tú llevas tres carritos, yo creo que ya es prudente que una persona del mismo establecimiento te ayude. Está bien, pero si es el... Por ejemplo, si yo pongo mi negocio... Adelante. Y en mi negocio yo digo, no voy a tener empacadores. Oye, usted va y compra si le da su mardita gana. Eso es real. Cris... Si usted sabe que no hay empacadores, no va. ¿Tienes una opinión? Ah, perdón. Cris, ¿tienes una opinión contraria? Espérate, que voy con ella, que iba a decir algo. Dime. Mira, a mí no me gusta cuando... Y perdóname, oyente bello de nuestro corazón, un beso, pero no me gusta cuando dicen, no, porque lo dominicano, que aquí, que allá, que cuando amo otros... Mi amor, espérate. Hay conceptos de establecimientos diferentes. Prismar, Costco, BJ's. ¿Cuál otro te puede decir? ¿Aquí hay otro que como Prismar? No. No. Bueno, en fin. Ese tipo de establecimientos tienen ese concepto que son como almacén. Claro. Sam's Club. ¿Aquí no hay un Sam's Club? No. Bueno, en fin. Que son palettes que te venden. Exacto. Vienen en paletas. Vienen todo en tamaño por cantidad de gran al por mayor. Más o menos así. ¿Me entiendes? Y por eso tú tienes una experiencia diferente al comprar y al empacar y demás, y demás, y demás, como diría Eric. En un supermercado normal, incluso en Estados Unidos, tú tienes empacadores, tú tienes bolsa plástica, tú tienes el mismo servicio que tú tienes aquí. Como en un supermercado. Eso no es porque es un supermercado, no un club de eso, porque incluso si ustedes se fijan, que me imagino que los oyentes también lo saben, en Prismar hay que pagar una membresía para tú tener acceso a esos precios, acceso a comprar en esa cantidad. Incluso hay negocios que se abastecen de prices. Sí, sí, claro. O sea, es algo muy diferente que tú ir al enojado o al internacional. Al que saluda también. Al que saluda a cualquiera de los supermercados, a tú comprar. O sea, no es lo mismo. Entonces, no, no es que el dominicano. Es simplemente que hay un grupo de personas que preferimos, como Jamie, yo estoy con Jamie, yo prefiero un servicio donde me empaquen. Entonces, se quedó pensando. ¿Qué? Pues tú sabes que aquí cambiando de nombre de supermercado, tú dijiste como tres sinónimos raros y ella se quedó. ¿Cuál fue que ella dijo? Bueno, los supermercados. Yo estoy mencionando los nombres. Ahora me pasa a ver cuál es el que saluda. El hola. El hola. Pero ya. El hola. El hola. Es hola. El punto es. El torero también. Ah, yo dije el torero. Pues mira. Ah, y hay uno que saluda. ¿Y cuál es el que saluda? Yo no. Sí. El de la equina. Ahí mismo la equina. Ah. Wow. Bienvenida. Mira. Nada. El punto es que hay personas que preferimos un servicio más cómodo, conveniente. Sí, y es válido. ¿Me entiendes? Hay gente que cambia en ese servicio conveniente por la conveniencia de los precios. Claro. Y de las cantidades. Y eso también está excelente. Ahora cálgalo usted. Si decides ir. No me gusta. Voy a decir algo. Yo vivía en una dimensión extraña entonces. Porque los que me atendían a mí tenían una camisita blanca, manga larga, que decía Price Maraí en azul. Entonces yo no estoy loca. Y yo fui varias veces. Entonces yo no sé. En diferentes temporadas. El oyente de la verdad. El oyente que, claro. Que el oyente de la verdad. El oyente de la verdad dijo que nosotros estamos equivocadas, que ellos no tienen empacadoras. Experiencia de los oyentes. Pero también dijo el oyente de la verdad que ellos cuando hay temporada alta, contratan personas. Pero el oyente de la verdad no sabe que yo fui con Somaili hace poco, una temporada baja y había empacadores. A lo buena. La vieron que están buenas y le ayudaron. Dime. Menciona la temporada. Cuéntame. ¿Qué es lo que hay, muchachos? Estamos tranquilos. Tranquilo, mira. Yo pienso que cada quien elige dónde comprar. O sea, si tú vas a Prisma, yo he escuchado eso de que no hay empacadores. Yo no soy cliente de Prisma. Por la sencilla razón de que no concibo de que yo tenga que pagarte una membresía para gastar mi dinero. Eso es mi opinión. Pero yo que yo hago no voy y no tengo que estar dándome lamentos de que, ay, que Prisma cobra membresía. No, no voy y punto, porque yo no soy de ese público. Bien hecho. Ella simple y llanamente no vuelve al supermercado, vaya a uno donde la empaquen y se acabó su problema y ya, usted es obligado a comprar en Prisma. No, pero quizás sea que la señora, como dijo, me demandan 70 mil pesos de allá afuera, déjame a Primal, compra una membresía, fue la primera vez, dijo que no había ayuda y dijo, ¿qué es lo que pasa? No, fue la primera vez, porque ella bien lo dijo ahí. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que ella ha ido, pues, que es cliente de... No, ella lo dijo eso, Somaly. No se va a hablar. No le escuchas. No me hagas poner el audio de nuevo. Buenas. Dígame. Tiene que... Ya lo dije. Bueno. Claro que sí. Yo no voy de acuerdo con Cris, porque yo sí digo que el dominicano debe de revisarse. Porque uno, cuando va a ser miembro de Prisma, tiene que leer las condiciones de usuario. De la membresía. Y saber a qué uno se atiene. O sea, no vamos a ir, vamos a comprar una membresía que, para hacer un cliente frecuente, porque vamos a comprar cantidades, para luego ya quejarnos de que no hay servicio de empacadores. Prisma no funciona así. Incluso, cuando tú vas a comprar artículos grandes, te dan un carro más grande, para que puedas desecharlo y puedas manejarlo tú. Así que si el dominicano quiere ir a una segmentación de mercado que no le conviene, para después ir quejándose, tiene que revisar. Ya tú sabes. Ahora lo que te voy a decir, yo necesito que me empaquen. Pues no vaya a Prisma. Yo necesito que me empaque. Y yo tengo mi tarjetita. ¿Verdad? Mídete que no es que le gusta, Joan. Es que la mayoría... No, 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 espérate. Trabajamos para el día a día. No importa. El que le sirve el sombrero, que se lo ponga. El punto es que hay dominicanos porque yo era así. Claro, porque ahora no podemos estar poniendo tan pañotitos a todo el mundo. Sí, sí, sí. No era así, no era así. Yo era así también. Yo pensaba de que, coño, es válido de que hay un súper, una vainita, una cosa. Después que yo me casé, que yo dije, vamos a ir, mi mujer, vamos a Prisma. Y yo, vamos. Yo me metí, coño, va a traer como 300 cajas de mierda. Yo dije, déjame, Joy, y cuando tú haces una compra inteligente, ya tú no tienes que volver como por un mes y medio, como por dos meses. Bueno. Y hay cosas que te duran mucho más y son enlatados. Entonces, uno lo puede ver de que me faltó tal cosa, pero no te va a faltar esto que tú compraste. Entonces, hay gente que sí le gusta comprar en grandes cantidades. Ay, yo entiendo que, como dice Cris, hay gente que tiene quizá 5,000 pesos por una compra y decide comprar los chaleados. Ese es su derecho, pero no es que tú estás pagando una membresía simplemente para que te dejen entrar y comprar al mismo precio que tú estás comprando en un supermercado normal. Porque si tú ves los precios en un supermercado normal versus comprar un paquete de 6 leches, 6 cartones de leche, tú entiendes que hay un ahorro. Claro. Es así. Dime con una llamada y te dejo. Con una llamada y te dejo. Dime. Cuéntame, mi amor. Soy yo de nuevo el oyente de la verdad. Adelante. Dime, oyente de la verdad. Desahógate. Cris, Cris, mire, yo tengo ya casi 4 años trabajando con esa gente. Priceman no tiene empacadores. Si usted tuvo esa suerte, muy bien por usted. Oye, Cris. Priceman no tiene empacadores. Oye. Gracias. Muy bien. Pero qué raro, porque las tres hemos ido. Yo también he ido. En ocasiones diferentes. En ocasiones diferentes. Solas. Y a las tres nos empacan cada vez que van. Bueno. No sé. Tendremos las caras de... Sí, voy a cantarlo tú el paquete. Pero déjame decirte, hablando ya de la compra de Priceman. Mire, yo compré en noviembre. En noviembre sal, vinagre, sazón, papel de baño. Compré de todo. Eso es esencial. Y tengo seis meses que yo no compro eso. Véjalo ahí. ¿Listo? Seis meses. Y ahora hay detergente. Ahora que voy a volver a comprar. Y una gente como tú que vive sola ayuda muchísimo. O sea, se te acabó el papel de baño primero que el vinagre. Claro. Mi amor, el vinagre. El vinagre va por el cocote. Por el cocotí, come el vinagre. Y la sal dice, quítate. Sí, así en mi casa. Compré tres potes de lo de la salsa esta, de la pasta de salsa. Ajá. Y todavía siguen ahí. Sí, sí, sí. Eso sirve mucho. Compré pasta, compré muchísimas cosas. Dime, Boli. Que iba a decir un comentario que se puede escuchar elitista. Dale, Cris. Escúchalo. Pero también si usted no es un público para el cual ellos están enfocados. Claro. Usted no busca nada ahí. Ah, espérate. Ningún espérate. No, no, espérate. El dominicano. No, mira, la gente que come es saludable. Y la gente que es... A la dominicana le gusta mucho hacer la cosa para que el otro vea. Sí, sí, sí. Para que lo padecí yo fui, para que lo padecí yo tengo y para que lo padecí yo hice. Sí, es verdad. Si Price no me venga con esa. Si Price no está enfocado para un público, como usted, clase media-baja, no vaya ahí. Pero permiso. ¡Nada de eso! No, espérate. Dime, dime. Una persona que gaste 70 mil pesos en una corra... Se está quejando el que va a Price, pero el que gaste 70 mil pesos no ha gastado nada. Mi amor, no me parece, primeramente, tu comentario, de que 70 mil pesos no es nada. Y segundo, no me parece que una persona no tenga derecho a quejarse. Quizá, ok, usted debe de investigar primero, es cierto. Sí, claro, claro, claro. Pero si ella no sabía, o como yo quizás, si siempre ha sido su experiencia. Sí, claro. Que le ayuden con la compra. Ella quizás dijo, vea, como yo estoy gastando aquí, más de mil dólares en una compra. De verdad. Y no hay nadie que me ayude con esta bendita compra que estoy haciendo. Ahora, es un fallo de ella, porque Primer se va con familia. Están regalando galletitas. Escúchame. A las 12 del día. Perdón. De amor, no salta conmigo. Usted va a las 12 del día con los carajitos y salen conmigo. Te voy a decir algo. Regalando galletitas y juguitos. Estoy de acuerdo con lo que dijo Cris. Qué bueno que lo dijiste así. Oye, lo que te voy a decir. Te doy la razón. ¿De acuerdo, mami? Pero no está diseñado para ese público. Está diseñado para un público que gaste y no está viendo cuánto gastó. No, eso es mentira. Está diseñado para que entienda las reglas de la membresía y los beneficios y responsabilidades que tiene Prisman. No importa lo que tú gaste o no gaste. Pero ella no se lo sabe. ¿Y es de qué miembro? Ella tiene mi mente. De una fuente que lo está diciendo en el en vivo de YouTube, Labo Byte, está diciendo lo siguiente. Eso era antes que había empacadores en el establecimiento. Ya no hay. Pero tuvo un par de líos con los empacadores que hasta demanda hubo. Ah. Wow. ¿Y desde qué tiempo? Porque él sabe porque él estuvo ahí. Llame a Prisman. Llame a Prisman. Él fue parte de los empacadores. ¿Qué demandó? Labo Byte, claro. ¡Aló! Llámame a Prisman. Dime. Voy, bueno. Bueno. ¿Y a qué Prisman es que ustedes van? ¿Por qué esos muchachos también caen atrás a mí buscándome caja? Gracias. Yo quiero saber. ¿A cuál es que tú vas? Yo voy al de Gakwe, yo vivo en Gakwe. Voy al principal, el que empezó desde aquel entonces, que está para allá, para la Chale Somer, el primero. Ajá. Ajá. Voy a que está en San Isidro y me caen atrás que si quiero caja. ¿Y a qué Prisman es que ustedes están yendo? Gracias. Porque yo no entiendo. Bueno. Gracias, mi amor. Gracias. ¡Aló, buenas! Cultura Radio. Buenas. Y hablando de lo de Prisman. Claro. Mira, ¿qué pasa? ¿Sabes que estaba viendo? Yo lo estoy viendo por YouTube y lo estoy viendo un poquito con delay. Y hago con lo que dice Jovango, que coincido, que es simplemente saber qué es lo que más te conviene a ti a la hora de comprar algo. Porque, por ejemplo, yo que vivo solo, para mí Prisman, independientemente de que tenga precios buenos, es mal negocio. Porque como venden en cantidad, a mí en lo personal no me sirve. No, no. A mí me sirve más ir, es para el, como dicen ustedes, al enojado. Que compro, como dicen ustedes, chileado. Gracias, bebé. Pero, ok, gracias. Gracias, mi amor. Esa es tu tarde. Yo vivo sola. Hola. Permiso, yo vivo sola y lo más recomendable es comprar en Masía. Sí, sí, seguro. Porque yo tengo seis meses que yo no compro sal. Señora, compras sal, es algo estúpido. Pero, pero fíjate. Por un lado. Espérate. Tú tienes razón y por otro lado lo tiene él. Porque fíjate. Sí, porque son dos públicos. Tú fuiste, no, no, no. Porque hay que hacer compras inteligentes. No, no, no. Y que, por ejemplo. La toalla sanitaria, mi amor, pero es un espectáculo comprarlo allá. Porque tú no vas a ir al enojado y al que saluda y al que es internacional y nacional. Pero son productos específicos. Tú compras una parte en plaza, pero al final va a tener que ir al otro supermercado a completar. Puede ser. Ok, excelente. Él no debería comprar los vegetales. No puede comprarlo en Prisma porque vienen en bolsas. Sí, sí, claro. En gran cantidad. Pero ya lo que... Es lo que quiero un ají. Mira, yo, a mí me encanta con... ¿Verdad? Con un ají. Con un ají. Con un ají. Yo duré... ¿Qué nevera que tú tienes? Ok, mi por Dios. ¿Cómo así? ¿Qué nevera? No, la nevera es la vez que ella... Porque no, encima que yo sazono toda mi comida. Ah, ok, ok. Y la congelo. Como debe de ser. Buenas. Dime. No, mi madre, yo decía mierda, me vetaron. Dime, yo entiendo la verdad. No me acuerdo a la llamada. Mira, mira lo que pasa. Por ejemplo, yo trabajo en la franquicia. Yo trabajo en una franquicia de comida rápida. Eso es muy bueno. Y hay productos que tenían que comprármelo en el pececito. ¿No es verdad? Tenían que ir al que local, que es el otro supermercado, tiene unos cortes de carne que no podían cogerlo del Prisman. Claro. Porque el Prisman, lo chévere del Prisman es masivo. Los productos secos, sea leche, sea lata, ese tipo de cosas. No tengan vencimiento a corto plazo. Pronto, sí, claro. Bueno, entonces hay otra cosa. Hay que comparar el precio. Por ejemplo, tú te compras una caja de leche allá de marca X de 12 potes. Y tú vas, un ejemplo, al pececito o vas al enojado. Y dices, pues acá, por aquí están cuatro pesos más o tres pesos más por pote. Y yo mejor compré la caja y me ahorré. Tú le coges esos tres pesos, pues son 38, son casi 40 pesos. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces esos son productos que se hacen así. Claro. Y de los empacadores, aquí en San Isidro. Y yo, ay, pero es que mira lo que pasa. Esos muchachos no tienen un sueldo por Prisman. Ajá, nunca, nunca. No, es un grupito. El supervisor dice, le entrega a uno, uno collarcito con unos números y ellos dejan la cédula. Tú sabes, por cualquier cosa venga y pase. En dicho parqueo o algo, con un cliente. Ah, no, fue el cual fue de ustedes. Hay cinco hoy. Falta el cual, falta el tres. Ah, pues fue el tres entonces que hizo la vuelta. Pero ellos trabajan por la propina, ¿no? Trabajan obligatorio con el país. Bueno, vamos a llamar. Así es, mira. Gracias, oyente, la verdad. ¿Sabes lo que tú acabas de decir, mi hijo? ¿A quién? ¿Por qué? Porque las demandas de los empacadores en el Ministerio de Trabajo fue por eso. ¿Por? Porque no le estaban pagando. Sí, porque yo creo que hubo un lío con eso. Vamos a llamar a la sopa. Que ahí, por ejemplo, creo que de ahí nace. La asociación de empacadores. Ellos tienen que tener una asociación. Perdón. No, no. Ellos tienen su grupo. No, ya lo tienen. Voy para el bravo hoy. Hay un grupo de WhatsApp. No, pero mira, mira. Eso que tú dices explica la razón por la cual hay muchos supermercados que quizás lo están quitando. Porque esa es una práctica que lleva años. Yo me enteré, fue ya grande, que yo veía los empacadores y yo pensé que eran empleados del supermercado. Porque después me dijeron, no, esos muchachos que compran propina, que sobreviven. Después de ahí tuve que darle propina a todo el mundo. Hace un tiempo hubo un supermercado que tuvo un problema porque lo sacó a todos y todos estaban pidiendo liquidación. Pero ustedes no están contratados. Pero yo tengo cinco años aquí empacando. ¿Por qué la gente pide liquidación si nunca firma un contrato? Yo no sé tampoco. Falta de conocimiento acerca de eso. Eso se cae de la mata. Atención a los oyentes de Cultura. Hay que organizar los sinónimos de los supermercados porque me estoy perdiendo. Aquí están muertos de la risa. Pero que dicen que es con esta. ¿Cuál es el supermercado que nada? Ah, ya. El pececito. Ay, por dios, pero es obvio. Yo me perdí. No, no fue que nada. Fue el pececito. Entonces se perdieron. Exacto, porque si dicen el que nada quizá yo le llego. Pero el pececito, yo creo que... Es un pez. Pero aquí en el live de YouTube yo estaba muerta la risa. Dicé, diantre. Oye, eso es para decir... Claro, yo no sé. Es un pececito. Tenemos que tener el chino en humo regular. Yo le llegué a una vez. Tiene que hacerle señas a ustedes para que se... Ay, por dios. ¿Y cómo se llama el que dura 24 horas abiertos? ¿Cómo ustedes lo van a llamar entonces? El chino. El chino. Ah, el chino, ¿verdad? Ay, Dios. Todo el mundo sabe el chino. Voy por el chino. No, porque el chino puede ser muchas cosas. No, no, no. Pero nada, ya ustedes saben. Ya escucharon a la doña. ¿Dónde hay supermercados chino, Joan? En todos los lados, Somali. ¿Por mi casa había uno en la caoba? ¿Un supermercado chino? Sí. Juan se llamaba el chino. ¿El chino se llamaba Juan? Ah, no, pero de bola. Tú sabes que ellos tienen un nombre en chino y se ponen un nombre dominicano. Entonces se llamaba Jiwan. Porque yo tengo una amiga que ella es taiwanesa, me parece. Bueno, es chino. Ay, es un temblor. Coño, pero Juan. Es china, es de Hong Kong. Es china. Bueno, es china. El punto es que ella tiene su nombre Joana, pero su nombre en chino nunca me lo quiere decir porque le da vergüenza. Lo más seguro es Joan Chong. Una vaina así. Ah, ok. Pero Juan. Sí, Juan. Qué feo. Yo tengo un amigo. Si pega, porque en el barrio. Señor, ustedes no saben. Yo tengo un amigo que se llama Kiming NG. Pero no, pero ahora yo tengo una pregunta. O sea, ¿supermercados chinos solamente productos chinos? No. Un supermercado normal que los chinos se los dañan. Pues no es un supermercado. Pero él allí entonces no es nada más chino los productos. Pero viene por el nombre. Añadido. Sí, sí. Soma, tú no sabes que el deseo de Joan de no estar equivocado es tan grande que él se inventó el supermercado. Pero Boli está de acuerdo conmigo. No, 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 no. Yo no me lo inventé. Yo estaba... Hay colmados con huevos chinos. Aún colmados chinos, Joan. Atiende, atiende. Boli. Espétate. Boli, tú sabes cuál es el de la avenida La Palma. Vamos a respetar. Ya, míralo ahí. Es tanto así que el letrero y todo estaba de rojo con vainas de los chinos. Con chinos. Pero en un supermercado con productos de aquí. Y tiene más de 30 años su supermercado. Pero no está bien. Ponemos un supermercado chino. ¿Qué hace un supermercado chino? ¿Que sea el dueño chino o que el producto sea chino? Que el producto sea chino. Maldita pregunta. Bueno, entonces el de allí, el de... Vamos a la pausa. El de Juego de Tronos. Vamos a la pausa. Continuamos después de la pausa con este debate. El de Juego de Tronos. No se muevan. A partir... A partir de... A partir de... Gracias por ver el video.